¡Suscríbete al canal! Ella no necesita a nadie para ser feliz Ella no necesita a nadie para ser feliz Se mira al espejo, está toda linda Se fuma unos caños para romper toda la pinta Las miran a mabosos, ellos son los perros Se curan los dueños de un sistema que está enfermo Ella no necesita a nadie para ser feliz Ella no necesita a nadie para ser feliz ¡Suscríbete al canal! Ella no necesita a nadie para ser feliz 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 Muchísimas gracias ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!